Hoy es 2 de mayo de 2018, en nuestra tabla numerológica les quiero puntualizar al 12, al 21, pero también al 52 y al 25. Todos números que implican trabajar por el camino anhelado. Así que si tú te tienes que poner manos a la obra con una tarea que has ido dejando en estos días, hoy puede ser una maravilla que la termines, la concluyas para conseguir el estado anhelado.